Francia Creo que lo voy a dar ya Quiero que lo vea ya Si camila Si camila Si camila para ca para que lo vea Francia Allá gira para allá Y ya estamos más atrapados, tío. A ver qué lindo ahora mismo. A ver, a ver, a ver una foto aquí. A ver qué brutal. A ver, a ver una foto de abajo y de abajo. A ver, a ver, a ver una foto.